Luis García Torres. Pues muy bien, nosotros nos dedicamos a la fabricación de turbocompresores. El turbo es un elemento utilizado tanto en automóvil como en maquinaria de obras públicas, camiones y demás. Bueno, es un producto que se recondiciona aquí en España, son recondicionados sobre lo que es la base de un turbo original. Por así entendernos, es la pieza que nos da potencia, una de las piezas que nos da potencia en el coche o en el camión o en la maquinaria. Y principalmente, pues eso, nos dedicamos, tenemos una línea de turbos de intercambio que se trata de eso. Básicamente, nosotros vendemos un turbo que ya está reacondicionado y reparado y nosotros nos quedamos con el turbo viejo para entrar directamente en un ciclo de reciclaje constante. Y básicamente, ese es nuestro trabajo. Estamos exportando tanto, aparte de lo que hacemos a nivel nacional, exportamos a Francia, exportamos a Portugal. Y bueno, pues venimos aquí a la feria a ver si podemos abrirnos un poquito más mercado. ¿Hace cuánto están trabajando en este sector? ¿Y cómo llegaron a descubrir ese nicho? A que tenían oportunidad de negocio al trabajar con los turbos de esta manera, ¿no? Bueno, nosotros comenzamos en el año 2003 y esto es un negocio que surgió en plena evolución de lo que es el cambio de los motores atmosféricos a los motores sobrealimentados en el mercado, que es lo que básicamente hay hoy. Por aquel entonces no había tanto, fue una idea surgida, bueno, pues gracias también a mi profesión mecánico, me especialicé en el turbo y cuando apenas se tocaba esto, había muy poquitas empresas en España que tocaran esto. Nosotros surgimos con esta idea, apostamos por ello y bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo es eso de fabricar aquí en España? Es también admirable porque emprender aquí en este país no es tan sencillo como mucha gente lo podría creer. Cuéntame tu experiencia personal en ese sentido. Bueno, comienzos duros, comienzos también en una época en la que no era un producto muy conocido. Aquí en España había las grandes firmas, grandes distribuidores de lo que son turbos originales en sí, turbos que iban asociados directamente a un elevado costo. Esta es la alternativa, el turbo nuevo y esos comienzos pues fueron difíciles, pero bueno, a base de constancia y hacer las cosas bien hechas y duro trabajo. Hemos conseguido, bueno, pues una empresa que formé con mi pareja, con mi esposa, lo hicimos con muchísima ilusión, aportando nuestro ahorrillo. Y bueno, hoy en día pues somos una empresa consolidada a nivel nacional, somos ocho trabajadores en total los que estamos allí y contentos, hoy muy contentos, sí, sí. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.